De la mano de Jesús Vázquez y con las cuerdas vocales como únicas protagonistas, por fin aterriza en España La Voz, el talent show de origen holandés que logró la fama mundial con su versión norteamericana. Emoción, 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 emoción y verdad. Son las dos palabras que yo le pondría a este programa que me tiene completamente enamorado. Rosario Flores, Melendi, Malú y David Bisbal serán los miembros del jurado a los que deberán emocionar sus concursantes. Lágrimas, risas, dudas y alguna que otra pelea entre los coaches para lograr al mejor candidato serán los ingredientes de este show ideado por el creador de Gran Hermano. Aquí estamos haciendo algo diferente y tratando de ayudar a la gente que ha recaído en nuestro equipo y por qué no, al respecto de los coaches también. Estamos contentos, más nerviosos pero contentos. La cara femenina del nuevo espacio de Telecinco y producido por Boomerang es la simpática Tania Yacera. La presentadora será la encargada de dar a conocer la opinión del público en las redes sociales. Yo soy vuestra conexión, vuestro link para lo que queráis, mi teléfono está aquí, está a vuestra disposición y nada, yo creo que por eso es distinto, porque además no hay prejuicios y yo creo que la música se tiene que sentir y la gente yo creo que en la voz nota, se me pone la piel de gallina al hablar, fíjate, que sí, que la música se tiene que sentir y la voz, la auténtica voz, se tiene que tocar por dentro sin apoyo audiovisual. Después de seis meses de preparación y un casting de 10.000 personas por toda España, por fin comienza el espectáculo.